Taxco pasó de ser pueblo mágico a pueblo fantasma. Las calles de Taxco Guerrero están abandonadas, el transporte se ha paralizado, las escuelas han suspendido clases y los comercios cierran temprano. Lo que antes era un pueblo lleno de vida y venta de plata, se ha convertido en una zona fantasma donde pobladores evitan salir a las calles para no ser víctimas del crimen organizado que poco a poco ha cooptado la zona. Incluso, algunos otros comienzan a optar por dejar sus hogares. Taxco fue proclamado como pueblo mágico en 2002, pero ahora vive una de las peores épocas de su historia, pues cárteles y grupos delictivos encontraron en la región un escenario ideal para reclutar halcones y realizar actividades delictivas, mismas que ante la ineficiencia de las autoridades locales y estatales han llegado al punto de provocar desplazamiento forzado en la zona. Soy Cintia López, yo Influyo.